A la tata, a la joder, adiós todos, que recuerdo mi amor, a ver se acuerda Déjame, déjame terminar lo que te sé, apriétale a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñó, todo en él, difújame en la piel un corazón Y dale vida con todo ese amor, y oculta desde nubes de temor ¡A dos! Y no le temas a él, que no es tu dueño, no olvides amor, que no es nuestro Y no le temas a él, que no es tu dueño, con el que cubriré todo tu cuerpo Es una parte de tus manos, y vengarte a mi grado ¡Aderivando del mundo! ¡Arriba de las palmas! ¡Los hermanos! ¡Aincho y a mí!